Muy bien, retomamos de esta manera impulso deportivo en el último segmento, ya lo habíamos anticipado, vamos a hablar de natación y un medallista, y vaya si lo es, allí decorando de alguna manera impulso deportivo en esta oportunidad. Federico Guay, gracias por visitarnos, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, bien. ¿Todo bien? Sí. Bienvenido, bueno, gracias. Gracias. En principio porque hay, saliendo del entrenamiento un poquito antes de hoy para poder estar en el programa, ¿no? Sí, sí, un poco temprano para venir. No sé si ha sido un favor o no, esto de cortar un ratito antes del día, ¿no? Sí. Poder estar acá. Bueno, muchas cosas para hablar, por cierto, Fede. Primero, felicitaciones, porque estamos compartiendo aquí con toda la gente la cantidad de medallas, lo decíamos en el comienzo, ¿no? Arrancamos con una muy buena participación en Evita, además que ya vamos a hablar de las medallas, pero quiero que me contés un poquito cómo nace tu relación con el agua, con la pileta, tus ganas de hacer natación. ¿Por dónde viene? Cuando tenía tres años, mi papá me llevó a natación. Bueno, o sea, me llevaron a varios deportes y yo, mientras iba creciendo, iba eligiendo y me quedé con natación. Y bueno, cuando me monté el equipo, ya me empezó a gustar más, ir a las competencias y todo, y entrenar, y bueno, y quedó. Claro. Porque además, acá pasabas de aprender de alguna manera en la escuelita local a ir proyectando T, ¿no? Es decir, ahí viendo que podías avanzar en disciplina, digamos. ¿Y cómo es que dentro de los distintos estilos también surge esto de la especialidad en pecho, que es donde has obtenido la gran mayoría de medallas? Desde que entré al equipo, es el estilo que más me gustó y más me salió. Entonces, bueno, le metí con ese y salió bien. Y dijiste, este es el mío. Sí. ¿Y cómo es eso, digamos? ¿Lo charlás con la entrenadora y decís, mira, a mí me gusta pecho, me siento más cómodo, trabajemos esto, o él se dio cuenta? Sí, lo charlamos, igual se da, o sea, el estilo se da como por el tiempo. Claro. ¿Cómo es esto? Y ahí vas mejorando, perfeccionando cada uno de los movimientos. ¿Y viste algo, viste videos o viste algún nadador que te llamó la atención y dijiste, quiero proyectarme así como él, quiero ser como él? A veces fue un poco de ideas de la técnica, pero no sé si tipo un nadador específico. Si no la técnica, sí, para ir puliéndola. Sí. Lo que sí me han contado por ahí, que también estuviste en Río Gallegos, aprovechando la posibilidad de ir a entrenar allí, ¿verdad? Sí. ¿Con qué equipo? ¿Con hispano? Hispano-americano. Bien. ¿Y ahí por qué? ¿Cómo surge esa relación, digamos? ¿Ahí hay mejor nivel? Sí. O sea, el entrenador está como un poco más reconocido a nivel nacional. Y, bueno, mi papá, antes de los espadas el año pasado, le preguntó si me podía ver. Y él dijo que sí. Y ahí me vio. Y, bueno, le gustó como nada y eso. Y, bueno, aceptó que yo vaya a ir a entrenar. ¿Y fuiste en el verano, durante el verano fue? No, en las ocasiones de invierno fui dos veces, dos semanas. ¿Dos semanas? Por separado. ¿Exclusivamente a prepararte ahí, digamos? ¿Y cómo fue eso, el recibimiento, el grupo ahí? Y, bueno, era más fuerte de entrenamiento y más cansador. No estaba tan acostumbrado a ese tipo de entrenamiento. ¿Y te hiciste amigo o tenías amigos ya hispano? Sí, sí. Tenía un poco amigos, pero cuando fui ya hice un poco más. Claro. ¿Te recibieron bien? ¿Oviste que por ahí los grupos dicen, oíste, de dónde viene, me va a quitar el puesto, ¿no? No, está. Y ibas a entrenar. ¿Son copados? Sí. Los chicos de natación es así. Bueno, y en las medallas, decíamos, tuviste una Evita espectacular, con tres medallas, o son tres nada más que las que trajiste acá. No, son tres. Son tres las medallas. Tenemos ahí bronce, plata y oro. Sí. Bueno, la de bronce fue en 100 metros pecho, la de plata fue en 200 metros libres, y la de oro fue en una posta mixta de 50 metros, que estaba Francisco Picato, General Lean y Gera Vélez. Ah, mirá vos. ¿Esto fue en Mar del Plata? Sí, en Mar del Plata. Mar del Plata. Después, ¿qué tenemos? Epade. Epade, que fue hace unos meses. Ahí tengo tres medallas de oro y una de bronce. Las tres de oro son en 100 metros pecho, 200 metros pecho y 50 metros pecho. Y la de bronce es en una posta 4 por 100 combinada. 4 por 100 o 4 por 50, no me acuerdo bien. Claro, sí, está bien. Que están Francisco Picato, Tomás Vera y Facundo López, que es de Río Grande. Muy bien. Y después vinieron los del Patagónico, esto que es lo último que hicieron hace poco, ¿este año? Sí. Hace muy poquito. La última competencia. Ahí quedé segundo en 100 metros pecho y segundo en 200 metros pecho. Ah, muy bien. Patagónico fue en Río Negro, ¿no? En General Roca. Sí, en General Roca. En General Roca, muy bien. Ahí también me contaron, no sé, allí me van llegando las informaciones, de que hubo alguna observación de entrenadores nacionales que vieron y te vieron que tenías una buena proyección y de acuerdo al tiempo que también habían sacado allí, ¿no? En esta oportunidad. ¿Te llegan esos comentarios? Sí, sí, me llegan. ¿Te gustan tenerlo, probablemente? Y sirven como para poder volcar un entrenamiento, ¿no? Y te digo que tenés un representante, un manager de aquello, porque no pierde ningún detalle, papá, ¿no? Está en todo. Está con la foto, está con la medalla, está con la prensa, está también con los sponsors, porque vale decir que para que puedas salir a competir afuera también ha sido necesario obtener sponsors, como el que tenés ahora, la gente de Popper, ¿no? Que acompaña. Contanos un poquito qué es lo que te ha suministrado Popper, ¿cómo es? Bueno, me está dando, ahora me dio un poco de undumentaria, unas mochilas y malla para entrenar y eso. Claro. Y bueno. ¿Y te da así permanentemente esta oportunidad para ir a Mar del Plata, no? Sí, para Mar del Plata no. Ahí me preguntaron lo que necesitaba y bueno, ahí me lo dieron. No sé si más adelante por cada competencia me van a seguir preguntando y esas cosas. Porque además es un desgaste permanente, ¿no? De antiparra, de gorrito, de malla, todo, ¿no? Hay que estar. Bueno, y contame Mar del Plata, esa experiencia del argentino, el Mar del Plata, ¿cómo fue? Fue una buena experiencia porque, o sea, fue mi primera general y se notaba que había muy buen nivel ahí. Yo nunca había estado así con los mejores. ¿Es muy distinto a lo que vivís acá, digamos, con el circuito patagónico? Sí, es muy distinto. Muy distinto. ¿Pero en qué sentido? ¿Es más frío, más profesionalidad? Sí, hay mucha más gente que entrena más y está más preparado para eso. Claro. O sea que eso te sirvió como para decir, tengo que venir y esforzarme un poco más, ¿no? Sí, más para el que viene, ahora en enero. ¿En enero o dónde? No se sabe todavía muy bien. Se sabe que es en enero, pero no se sabe bien el dónde y la fecha. ¿Dónde pudo llegar a ser? Otro argentino, ¿sería de cadetes? No, era ya de juveniles. ¿Juveniles? Sí. Ya seguimos avanzando la edad, se complica cada vez más, ¿no? Ajá, cada vez más. Con la edad. Bueno, ¿y estás cómodo, estás conforme con la disciplina que elegiste? Sí, me gusta mucho. Te gusta mucho, lo disfrutás. O sea, no es un sacrificio para vos ir al natatorio todos los días, dejar otra actividad, sino que de alguna manera te gusta. Ya es una parte de mi rutina todos los días. Claro. Bueno, minutitos finales para lo que vos quieras, agradecerle o saludar a quien vos quieras. Saluda a mis amigos, a mis familiares que me están viendo, a mi papá y a mi entrenador que hace todo lo posible. Todo lo posible por estar ahí, también viajó, ¿no? Sí, también viajó. Ahí está. Bueno, muchas gracias, Fede. Mamá también dice, dijo a todos los familiares, che. Bueno, a todos. Gracias, Fede, por la visita. De nada. Muchas gracias. Buenas noches. Muchísimas gracias a ustedes que están del otro lado también por compartir Impulso Deportivo. Como le dijimos al comienzo, en realidad todas las disciplinas deportivas pasaron acá con cosas importantísimas para contarnos. Estos son nuestros deportistas. Por eso nos da tanto placer estar todos los lunes haciendo Impulso Deportivo. Que tengan una excelente semana y, si Dios quiere, el próximo lunes estamos nuevamente aquí por la pantalla de la Televisión Pública Hoy. El samarreo me produce una sana afección. El codazo fue certero, esta vez lo lió. Hey, forasteros, ¿tienen algo para dar? Hoy, hoy, hoy.